Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuánto Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo para ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida No estaría contigo mi amor No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo No me importa en qué forma, ni cuándo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cuándo 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 No me importa en qué forma, ni cuándo